Un saludete a DavidXGR123, saludos crack Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal Bienvenidos chicos a Pokémon Magikarp Edition Vale, aunque a simple vista veis que, hostia, pero que cojones es esto Ruka Ya sabéis que últimamente me está encantando traeros cualquier tipo de hack que vea Hostia, interesantísimo, da igual que esté en inglés, italiano, bueno Lo que podamos entender y seguir y tal, o sea, ya me entendéis, vale O sea, este hack, vale chavales, se trata pues de lo que habéis escuchado Todo, todo, fucking, todo es Magikarp O sea, Magikarp lo tiene el profesor, mi abuela, tu tía y tu bisabuela Así que, eh, puedo ir, no sé qué, puedes ir a ver qué pasa Pues eso pone en el hack, así que veremos, veremos qué hay ahí Tenemos un Magikarp, otro Magikarp y otro Magikarp ¿Cuál escogerás? Pues yo escojo a Magikarp Magikarp contra Magikarp Que, por cierto, cuidado con los Magikarp Que ya sabéis que cuando evolucionan Pues, madre mía, eh O sea, ya sabéis lo que le pasó a James Del Team Rocket Yo me voy a llamarle en mode a mi Magikarp A ver, a nivel 5 le he tocado dócil Por lo tanto, creo que no Placaje y gruñido, o sea, qué cojones es esto, tío O sea, en serio aquí toda la peña tiene Magikarp Solo me salen Magikarp salvajes Puta vida A ver, pues no es broma, eh No es broma lo de Madre mía, qué cojones Imagínate Pasarme la liga así O sea What the fuck, tío A ver, lo que quiero comprobar antes Vale, pues ya tengo lo que Lo que quería poner, ¿vale? Que tengo el puñetero truco de las paredes Como veis Opa Vitalisio para poder ir avanzando Tú tienes pociones Me importa un carajo, sinceramente Yo, bueno, me gustaría, pues, luchar contra Es que, claro, todo es putamente Magikarp Así que ya me dirás Por favor Todo Magikarp, ¿sabes? O sea, qué cojones Me han mandado a casa, en serio Me han mandado al carril Qué fuerte Con nada Placaje, placaje, placaje Venga pa' tu casa Pero cómo me manda el carril Ya te he contado que está en nivel 5, ¿sabes? O sea, tiene cojones Hostia Le mato, le mato Perfecto La venganza está servida Y encima No evoluciona Hasta el puñetero nivel 25, 30, creo O sea, todo Magikarp ¿Qué es esto, tío? Entonces dirás Hostia, qué hack más interesante Pues la verdad que sí La verdad que Qué cojones, ¿no? Ya pues ya hemos derrotado a un pavo O salen Magikarp Ya podría salir uno Shiny La verdad Esperemos si podemos ganar Alguna medallita Oh, shit Me manda a casa, chavales Me manda a casa Vale, pues Placaje, placaje Pa' tu casa Que es que encima no sabía que Magikarp Le pudiese exponer ataques así Sinceramente Quiero combates Para fortales Serra Mi Magikarp Me deja el ataque Eso no mola Falló Uf Vale A tomar por saco Placaje Placaje Falló Estupendo No falles No falles Nivel 10 Pistola agua Lo que yo me pregunto Si los líderes de gimnasio A ver Esto es Una edición de todo Magikarp O sea, no tienes No tienes Sentido poner otro tipo de Pokémon La verdad que no Pero yo que sé Los líderes deberían tener ya No sé Una fusión entre Magikarp Yunguiados O algo así por el estilo ¿No? ¿No creéis? A ver si puedo Colarme Y ver lo que tiene Norman Hostia Que rusta Chaval Está ahí fuera Vale Pero que Hola A ver Hostia Es que este Buah chaval Pa Pa mi casa Pa mi casa Es que Es que es de locos Chaval Es que es de Putamente locos Ahora pues Proseguimos Ahí tenemos el tutorial De como Como captar un Magikarp O sea Que cojones Que cojones O sea Es que no hay nada más Pero bueno Quiero llegar por lo menos Al primer líder Y derrotar A la primera O sea Por lo menos una medalla ¿No? Chicos O sea Por lo menos Me gustaría ver evolucionar A Magikarp Pero no sé si No sé chavales Con vuestros likes Haréis evolucionar A Magikarp Y esta miniserie Continuará también Depende de vosotros Chicos Vamos con pistola Que no le quito Una mierda Pero bueno Subimos ya Al nivel 11 En un momento La que hemos liado Mapanas Le voy a derrotar A este cabrón Ah no Que el evento No se activa Hasta que Caro ¿Ves? Un poquito al revés Pero bueno Ahora ya Cuadra Magikarp Contra Hostia Encima nivel 9 Encima nivel 9 A tu casa Gritball Que creo que es Superball Vamos un momento A opciones O chaval Jugar con mando Es super cómodo Por lo menos A este Vale Me sacas otro Magikarp Nivel 6 Placaje Bajamos Es muy efectivo Super eficaz Y claro Super eficaz Hostia Perdón chavales Me he equivocado He leído mal Por aquí Eder Lo que no sé Lo que no sé si depende De la zona Donde salga El propio Magikarp Podrá ser De un tipo O de otro Sinceramente Vale Semilla No puedo aprenderla O sea Tiene cojones Magikarp challenge ¿Os imagináis Sin evolucionarlo Hasta la liga Sería muy difícil Yo lo veo Muy difícil Pero capaz 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 Vale Más combates Por aquí Vamos a subirlo Que bueno Hostia Cuidado Dos pieces Dos pieces Me van a mandar Al carrer A ver Aquí estamos Pues cogemos El objeto La precisión ¿Aquí hay otro? What? Pepe Pepe o Pepa Sinceramente Necesito mejorarlos Pero también Necesito ahora mismo A ver Sinceramente Creo que aquí Aparecía mi rival ¿No? Ah pues no Diría que sí Pero yo que sé A ver Pokeballs Nueve Perfecto Aunque solo capturaremos Magikarp Así que vete Vamos a ver M01 Corte Que ya me dirás Que no puedo aprender Corte Magikarp Ya me dirás Chaval ¿Para qué está Este tipo de hack? O sea No entiendo Supongo que para hacer La gracia Que bueno Nunca os ríais De un Magikarp Vale chavales Nunca os ríais Perdón De un Magikarp Porque Ya sabéis lo que pasa Lo hagáis como James Ahora vamos a ver Si puedo Desafiar a estos mamones Que a nivel Hostia eh A nivel 10 Solo este Si me parece que Magikarp No evoluciona Hasta el nivel 20 y pico Puede ser Perfecto En serio Ah vale que El tipo se mantiene Vale Eso no tenía Ni puñetera idea Sinceramente Sinceramente No creía Que el tipo Se mantuviese Pero bueno Eso me gusta Vale Bite Endurece O aumenta No Endurece Creo que el ataque Aumenta el ataque Dos turnos Por dos O algo así parecido Vamos a quitarle Creo que es gruñido Fijaos eh Por favor La skin de Magikarp O sea es que ni eso Por favor Por favor Madre mía Vamos con pistola agua Hostia es que Mira como me violo Bueno ahora ya no eh Pistola agua Me la pulmino Y para tu Ah vale que evoluciona Vale evoluciona Hola ¿Qué cojones tío? Felicidades Tu Magikarp Ha evolucionado En Magikarp O sea que Vale lo puedo entender Me hace gracia tío O sea que cojones Que cojones tío Evoluciona el 16 En Magikarp Mi Magikarp Ha evolucionado En Magikarp Y ojo porque Ahora tiene El tipo tierra Agua tierra Por lo tanto Este es Magikip En verdad ¿A qué? Tengo una medalla Que es lo que Quería por lo menos Para llegar al vídeo Vamos a avanzar Un poquitito más ¿Qué llevamos? 10 minutos justos Chavales No sé Y claro Si van a salir Todos Magikarp Pues ya La peña Solo tendrá Magikarp Y demás Podría irme Así por los Jajas Eh Hostia puta Magikarp De 17 Es puta broma Vamos a ver Si lo capturo Aquí no sé Tenemos Dos Magikarps Vale Nos vamos Que si no nos mata Aquí debería haber Una caverna Hostia nivel 32 What the fuck Eh Nivel Puta Mente Nivel 32 Que cojones Tío A ver Nivel 23 No puedo escapar Me va a matar Me mandarán Al carrer Eh No puedo escapar Ojo porque Aprende ¿Dónde estoy yendo Tío? Joder Me vuelven A ver Necesito repelentes Si quiero ir a Por ejemplo A Ciudad Azuliza Repelentes Por lo menos Uno Y yo creo que ya está Que bueno Me va a servir de mierda Pero bueno A ver Me voy a apartar de aquí Si puedo Repelente Por favor Se va a gastar enseguida Pero bueno Creo que es por aquí Pero no puedo avanzar Chaval Eh Tenía repelente Pero claro Están Tienen mayor nivel Que yo Así que De poco me sirve Y que encima Daros cuenta Hostia tío Es que Nivel 32 Chaval Creo que he llegado A lo tonto A Ciudad de Algaria Puede ser que ya he llegado A Ciudad de Algaria Lo tonto O O es mi impresión No creo que he llegado A Ciudad de Algaria De chaval Yo no sé Ya ni donde Me he metido Prácticamente Pero bueno Ahora te ves que me he encontrado La Ah vale Quiero ver un segundo El mapa Que no tengo ni mapa Sinceramente Esto es pochornoso A ver si me puedo ir Con este señor Que tampoco está aquí Es cierto Tiene que hacer ciertas cosas Pero bueno Me va a matar No llego No llego No llego En serio Chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque es que Me cago en la madre Que lo parió La edición Es que no puedo ir para allá ¿Por qué? Porque Tengo que atrasar Paredes O sea Qué cojones No puedo Joder Si lo tenía ahí tío Es que no me dejan Es que no me dejan tío Es que no me dejan Primo No me dejan Vale En teoría es esto Esto podría ser Lo que yo creo que es Proteína Vale Estamos donde yo creo Vale Azuliza Entonces Coba granito Este me da Pues destello Lo típico Un poco la frente ¿En serio? O sea Cuanto Interesante Todo muy interesante Claro que sí No me voy a dejar mucho Porque como hay piedra Chaval Creo que me he perdido ¿Qué te juegas? Vale Aparece lo mismo O sea Es que es absurdo Buscar un Es que es absurdo En verdad Esto es enorme Más grande De lo que creía Voy a escapar de aquí Tengo tumbas rocas Vaya tela Vosotros veis chicos Que haga Otra También una miniserie Esta que será Espada de escudo Haga un par de vídeos Y tal Con esto O sea Con Magikar ¿Creéis que soy capaz? O sea ¿Creéis que Molaría o ¿Creéis que soy capaz Llegar a la liga y tal? Y eso O sea ¿Lo veis bien? ¿O no lo veis mal? No tengo oportunidad ¿Sería gracioso? ¿No sería gracioso? Vamos a ver La segunda medalla ¿Qué tal se nos da? Hostia Hasta nivel 16 La verdad Que me esperaba Hostia Me mata Me reviene Hostia Y me envía Ciudad Férrica Chaval Me envía Ciudad Férrica Y estás Que vuelvo a azulizar Así que Dejo aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si queréis Que hagamos también Pues Esta edición De Magikarp A ver hasta donde llegamos Dadle un buen like Así que nada chavales Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao